Amigos de Zumbando, una entrega especial, tal como le habíamos prometido y habíamos anunciado en el segmento, en los segmentos Análisis Jocoso y Código Mujer que tenemos aquí en nuestro pequeño, pequeño canal de YouTube Manolo Zuna DG. Hoy vamos a hacer una especie de informe de Manolo Zuna sobre la vida de un artista, un bachatero, el más cotizado se podría decir de los bachateros dominicanos de toda la historia de esa música de nuestro país. Hoy vamos a hablar de la vida, de los ingresos, de las propiedades, de los amores, de lo que nadie, 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 nadie ha contado sobre Domingo Antonio Santos Muñoz. Les repito, Domingo Antonio Santos Muñoz, Antony Santos, ese es su verdadero nombre. Antony Santos, hijo de El Saltagracia Muñoz, su madre y su padre José Agustín Santos Liriano, mejor conocido como, bueno, el nombre feo, el apodo, pero el que se le conoce, se le conoció como José la Burra, a don José Agustín Santos, el padre de Antony Santos, que hoy les repito un nombre que no sabíamos que teníamos, su verdadero nombre. Domingo Antonio Santos Muñoz, nació un 25 de abril, 25 de abril y a la fecha, estamos en el 2021, el hombre tiene 53 añitos, un tiguerito todavía, un tiguerito. Estuvo casado con la señora Griselda Rodríguez, Griselda Rodríguez, y ustedes han estado viendo la foto de la madre, no la van a ver porque no pudimos conseguir, nadie pudo conseguir foto de la madre, de su padre sí, y ahora también lo han visto, hay foto de su ex esposa, la distinguida dama Griselda Rodríguez. Sus hermanas, vamos a ver fotos de las hermanas, su hermana Milady, Milady, Sunilda, Sully Santos, Rudy Santos, su hermano. Mira que el hermano parecía a él, tiene como el cuadro de él, es verdad, parece que lo iban a negar, como dicen los viejos, pero no lo pueden negar, idéntico a Antony Santos. También esos hijos, bueno, hijos de Antony Santos, hijo o hija, bueno, ahí está Jamelín Santos, su hija, está bien, la montó bien, la puso bien, la paró, como debe ser. Jordi, también su hijo, Antony, Antony Junior, también, que es músico, ellos son músicos y participan con él como corresponde dentro de la agrupación. Vamos a hablar ahora, ay papá, de números, vamos a hablar de los números de Antony Santos, el más cotizado. Saben ustedes que una de las fiestas más tradicionales de la República Dominicana es la fiesta de Telemicro, y en la fiesta de Telemicro, Antony Santos ha sido el mejor pagado de todos los tiempos, claro, de la República Dominicana, porque Daddy Yankee estuvo en la fiesta de Telemicro y según se dice, Daddy Yankee cobró un millón de dólares. En el caso de Antony Santos, estamos aquí, de los pocos sitios donde él ha cobrado en peso ha sido en la fiesta de Telemicro. En la primera fiesta de Telemicro, Antony Santos cobró dos millones de pesos. En la segunda, por su presentación, cobró 2.3 millones de pesos, como debe ser. Usted recuerda una fiesta que se habló, que la botella, que aquello, que la mesa, que bla, 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 bla. No sé si es la misma, pero tenemos entendido, y es un informe que también pudimos conseguir. En la fiesta, en la famosa discoteca La Santa, el hombre cobró 235 mil dólares. Hay una fiesta que hace un banco en la República Dominicana, no vamos a decir nombre, para la fiesta del banco, él se la puso suave, para la fiesta de los empleados de ese banco, cobró 150 mil dólares, Antony Santos. Para un evento que se habrá de celebrar en la Casa Puerto Rico, en La Romana, al hombre le van a dar apenas 200 mil dólares, 200 mil dólares. Ahora, ¿cuánto cobró Antony Santos en el Festival Presidente de Música Latina? ¡Pasera! ¡A qué llave! ¡Pasera! Agárrate, 400 mil dólares. ¡Pasera! ¡Cómo corresponde! Propiedades de Antony Santos. El hombre tiene muchas propiedades. Tiene muchas propiedades, pero él no invierte muchos negocios. Según los que nos informaron, Antony Santos tiene un penthouse ahí en Santiago que le compró a Soriano, el pelotero. Él es pelotero de Grandes Ligas. El penthouse de él en Santiago se lo compró por 700 mil dolaritos. Eso no es... ¡Ah! Eso es mucho cualco. No, él tiene cosas más caras. Tiene cosas más caras. Y recuerden también que el Alfa, por el penthouse que él compró aquí en República Dominicana, dio 700 mil dólares. Donde éramos vecinos. ¿Cómo debe ser? Bueno, en el Madison Square Garden necesitaban, obviamente, los servicios de Antony Santos. Y el hombre estaba un poco chivo porque no había todavía... No estaba como... El hombre le tiene un miedo a los aviones tremendos. Y no veía como los cuartos todavía. ¿Y qué pidió el hombre? Sencillo, que le diera un avance. Y, según informe que también obtuvimos, supuesta y alegadamente, Feli Cabrera, en el 2014, llevó a la República Dominicana y le entregó de avance un millón de dólares para que pudiera ir al Madison Square Garden de Nueva York, como debe ser. Este, Antony, ustedes saben, donde hay cuartos se mueve todo, sucede todo. Se ha tenido que lamber a tres promotores de fiesta porque le han robado. Se ha lambido a tres, según lo que me dijeron en las informaciones que fuimos obteniendo. Bueno, Antony Santos no ha participado en comerciales de televisión, o en poco, o casi no se han visto. Bueno, pues, para un comercial de un motor, ¿no? De una motora, como dicen, y pasola, de una empresa que vende motores, Super Gatos, según Super Gatos, según supimos, el hombre cobró barato, el hombre apenas cobró por usar, por hacerle ese pequeño corte musical a ellos. Ustedes van a ver un poco de ese corte, de ese comercial. Al hombre le dieron medio millón de pesos y 22 motores. Oye, medio millón de pesos y 22 motores. ¿Qué hizo con los 22 motores? Se lo repartió a los músicos y él tiene 22 músicos. Bueno, lo que le sobró se lo dio a los demás. Ay, a propósito de los músicos. Antony Santos tiene, según me informaron siempre, según la información que nos dio la fuente, pues Antony Santos tiene un tamborero, que es el tamborero más caro del mundo. Él llegó a un acuerdo con el tamborero y era que el tamborero ganaría, tiene la vida entera con él. Creo que es de apodo chiquito. Ahí está la foto del tamborero chiquito. Pues chiquito gana por fiesta 20 mil pesos. Por fiesta, tamborero, tamborero más caro del mundo, del universo. Y según un acuerdo que hicieron, me dijeron, pues el hombre siempre tiene que ganar 3 mil pesos más que el que más gane dentro de la agrupación. Nadie puede ganar más que él, como corresponde. Inversiones de Antony Santos. Pues bueno, el hombre tiene una emisorita que se llama Rumbo FM. Rumbo FM. Y tiene también, mírenla ahí, ahí vemos el edificio donde está Rumbo FM. Y vamos a ver fotos también de la planta de gas, que es propiedad de él. Una planta de gas que tiene también Antony Santos. Y en el edificio donde está la emisora, pues en ese mismo edificio, él tiene sus trofeos, tiene una fusilita y tiene muchas cosas. A propósito de eso, que es un chiquito de morbo, los amores. Vamos a hablar ahora de amores de Antony Santos. Hay mamas. El hombre no es fácil. Me dicen. Según lo que me contaron. El hombre es un león. Es un camarón. Pues Antony Santos. Se saben, divorciado, vive solo. Este se divorció de la señora Griselda. Actualmente tiene como novia a la señorita Jafreisi. Que no ha recibido de beneficio Jafreisi. Muchas, muchas cosas. Le voy a poner. Una pequeña trivia. Una pequeña trivia. Como no puedo mencionar nombre, porque no es correcto mencionar nombre de damas del espectáculo que han sido su novia. Figuras de televisión que han sido novia de Antony Santos. Pero que nadie lo sabe. La mayoría de la gente no lo sabe. Usted sabe que alguna señora rumore. Y eso. Ahora, ¿cuál es la trivia que le voy a poner? Esta foto que ustedes van a ver. Van a ver cuatro damas. Cuatro. Cuatro jóvenes. Y de esas cuatro que están en la foto, en el mismo set de televisión, tres. Con Antony Santos. Bien. Tres de esas cuatro. Ustedes también. Ahí. En pantalla. Vamos a ponerle que han sido novia de él. Para no ponerle un nombre feo. Pues individual. No ha sido de que al simultáneo. En el mismo tiempo. No, no, no. De manera. Tú me entiendes. Al paso. Una. Uy. Otro día. Y así. Según información que tuvimos. Ella, pues, tres de esas cuatro. Tenió su amor con él. Hay una. Hay dos muy conocidas figuras de televisión. Dos super máquinas de la televisión dominicana. Que hoy son consagradas figuras de la televisión. Consagradas mujeres. Que no tengo la autorización. No me permitieron la autorización. De decir sus nombres. Pero. Pero después les voy a decir quiénes son. Cuando me den la autorización. Pero ustedes se van ahí dando cuenta. Por las cosas que yo voy a ir diciendo. En el camino. Como debe ser. Antonio Santos con quién ha grabado. Con muchos artistas. Más de lo que ustedes se imaginan. Antonio Santos. Ha grabado con. Con Vaquero. Con Don Miguel. Moza Lapara. Manny Cruz. Tito el Bambino. Y vamos a ver un corte musical. Un corte. Un video. Donde. Tito el Bambino. Tuvo que viajar. A la República Dominicana. Para él. En una de las condiciones. Que le puso. Una grabación. Para acompañarlo. A unas patronales. De su pueblo. A grabar. Vamos a ver este pequeño corte. Musical. Donde están juntos. Antonio Santos. Y. Tito. El Bambino. Vamos a ver. Y ahora que se va a pegar de verdad. Miénteme aunque sea una noche. Hazme creer que es verdad. Juro no dañar tu nombre. Solo quiero dejar mis ganas en libertad. Y tú le dices. Ahí lo vimos. Ahí lo vimos. Pero te dirán. Pero yo. Ok. Tito el Bambino. Que no está sonando ahora. Pero hay un dato. Que muchos no saben. Que yo había anunciado. Que lo íbamos a decir aquí. Antonio Santos grabó. Y tiene. Pero lo tiene guardado. En un máster. Nada más y nada menos. Que con. Dary Yankee. Dary Yankee. Tiene. Pues viajó. Grabó con Antonio Santos. Un bacharengue. Junto. Pero Antonio Santos. Por una razón especial. Tiene. Hace tres años. Ese máster guardado. Ahí. De su. Featuring que hizo. Con. Dary Yankee. Lo tiene guardado. También. Manager. Ha tenido varios. Antonio Santos. Ha tenido algunos mal. Es bueno aclarar algo. A propósito de los managers. De Antonio Santos. Estos que voy a mencionar. No han sido. Bueno. Hay uno. Que él se lo llevó. Por. Uno de ellos. Y hay otro. Que no. Uno lo llevó. Porque usted sabe. Muchos cuantos. Se marió. Se volvió. Y él tuvo que llevárselo. Pero bien. Ah. El dato que iba a aclarar. También. Que según me dijeron. Antonio Santos. Nunca monta fiestas. Porque siempre se ha dicho. Él monta su fiesta. Él mismo. No, no, no. Él tiene. Dos personas encargadas. De montar la fiesta. Él le dice. Móntala. Tú me das tanto. Y tú la montas. Y montan la fiesta. Pero que él nunca. Monta la fiesta. Personalmente. Y siempre se ha dicho. Que él monta la fiesta. Que hay que darle la bebida. Que hay que darle esto. Que hay que pagar. No, no, no. Según. Me dijo la fuente. Una fuente. Pues ya usted ha visto. Por los datos que le he dado. Y otros que vienen más duro. Una fuente muy cercana. Él me dijo. Que en realidad. Él nunca monta la fiesta. Nunca. O debe ser. Los. Mánager que ha tenido. Antonio Santos. Ahí está. Rafi Coronado. Fue el manager de Antonio Santos. Ahí vemos. La foto de Rafi Coronado. También ha sido manager de él. José Luis León. De León. Mejor conocido como Vinil. Luego no va a Vinil. Vinil. Locutor de Santiago. Tuvo un programa de televisión en Santiago. Después fue a Estados Unidos. Tenía un programa de televisión allá. Y creo que otra vez. Volvió a Santiago. Pues Vinil fue. También presentador. Y promotor de Antonio Santos. Actualmente. Ah, bueno. También. Por ejemplo. Una de las personas que se encargan. De montarle. Eventos a Antonio Santos. Es el señor Ángel Productions. Y es quien. Le monta el evento. O le pagó. El evento. De como le dije ahorita. De Casa Puerto Rico. De los ciento mil dólares. O Casa Puerto Rico. En la Romana. También. Por ejemplo. Él tiene un hombre de confianza. En el Cibao. Es un hombre. De confianza. Su más cercano. En quien él le confía. Los negocios. Muchas cosas. Y le monta allá. Los eventos del Cibao. El encargado es el señor. Tony Tejada. Ahí vemos la foto. De Tony Tejada. Es el encargado. De montarle la fiesta. A Anthony. Allá. En el Cibao. Su actual. Este manager. Es Lenín Ramírez. Es el actual. Manager. De Anthony Santos. Como debe ser. Bien. Bien. Seguimos por aquí. Le voy a decir datos. Ya más personales. De Anthony Santos. En este informe. De Manolo Osuna. En su bando. Sobre Anthony Santos. Anthony Santos. En una ocasión. Fue víctima. Del rumor. De que él estaba. En silla de rueda. Porque él tenía un problema. De salud muy fuerte. No fue así. No llegó a estar. En silla de rueda. Pero. Según me dicen. Realmente. Él tiene un problema. De una hernia discal. Que le da en la madre. Que no es fácil. Además. Ustedes saben. Que este hombre. Se ha hecho en un show. Tres horas cantando de pie. Pero. ¿Cómo él soporta. Regularmente. Teniendo una hernia discal. Tres horas cantando de pie. El hombre. Tiene unas botas especiales. Usa sus botas especiales. Que le permiten. Tanto esas horas de pie. Porque una hernia discal. No aguanta ese peso. Todo. Todo ese tiempo. Tiene. Y él tiene unos fuertes dolores. Que le dan en la espalda. Y en la columna. Y para poder soportar eso. Pues el hombre. Se va. Con su. Con su bota siempre. Ya se cree que son zapatos. Que son una. Una bota especiales. Que tiene. Otro rumor. Que hubo una vez. Anthony vive con dos mujeres. Anthony vive con dos mujeres. Bueno. Él no vivía con dos mujeres. No en la misma casa. Pero. Tenía su. Su mujer oficial. Y. Y tenía. Una amiga. Una amiga especial. También. Tenía una. Una amiga especial. Como debe ser. Dos. ¿Cómo vive? ¿Dónde vive? Vamos a ver la casa de Anthony. Miren ahí las fotos. De la casa donde vive Anthony Santos. Que vive. Con dos guachimanes. Ahí. En la puerta. Vive solo. Duerme solo. Pero tiene su novia. De vez en cuando. Cuando. Le da. Le da la tirria. Él la manda a boca. Déjame. Como debe ser. Chévere. Una curiosidad. También de Anthony Santos. Es con la jipeta. El hombre regularmente. Usa la misma marca de jipeta. Pero con una. Una característica especial. Tiene que tener. El leather. Color zapote. Él es débil. Con su color zapote. Él parece que agarra la jipeta. Le abre la puerta. No tiene el color zapote. Adentro de vuelve. Le gusta. El hombre tiene una mansión. que compró en el 2014. La compró en Miami. En ese tiempo. Dos millones de dólares. En Miami. Vamos a ver la foto. De la mansión de Anthony Santos. En Miami. De dos millones de dólares. Que compró hace un tiempo. Que ahora. Ahora vale una verdadera fortuna. Más grande que la fortuna. Que fue en ese tiempo. Tiene dos nietos. Anthony Santos. Cuando ustedes vean. El hombre. El hombre no es mulo. A nivel de nieto. Yo pensaba que era mulo. No. Así como el hombre productivo. Con el oxígeno. Con el producto. Con los nietos. Ah pero tiene dos. Pero está bien. Tiene un saxofonista. Vamos a ver la foto del saxofonista. Que es el galán del grupo. Ese saxofonista. Tiene la particularidad. De que. No solamente. Es el galán. El hombre. Tuvo un amor encendido. Con la esposa de una figura. Conocida. Pero. Pero una figura. De este país. No voy a meterme más lejos. Para los dos. Buscarme más problemas. Como debe ser. Pero si bien. Con ella. Y dicen que hasta después. Ahí vean la guagua. Con él y todo. Oh. Se gozó. Mírenlo ahí. Vamos a ver un pequeño corte musical. Corto. Para evitar. La copyright. De. Una canción que estaba interpretando. Antonio Santos. Abrazado del galán de su grupo. Del saxofonista galán. Vamos a escuchar. A ver un poco de ese corte musical. Antonio Santos. Con su saxofonista galán. Bien. Ahí lo vimos. Ahí lo vimos. Ahí lo vimos. Conmigo responde. Al hombre cantando. Con su saxofonista. Que gusta. Que gusta. Es el segundo. No. Creo que es el segundo. O el tercero que más gana. En el grupo. Cuando ellos viajan. A Estados Unidos. Por ejemplo. Aquí el tamborero. Ya le dije. Cobra. Veinte mil. Por fiesta. Según. Me dicen. Pues. Obviamente. Los pagos de ellos son muy buenos. Van desde quince. Diecisiete. Veinte mil. Cuando viajan a Estados Unidos. Pues. Los pagos van. Desde setecientos. Hasta mil dólares. Por fiesta. Para cada músico. También tengo la información. De que la cada músico. Pues. Lo liquida. Anualmente. A no. No me lo muero. En su cuarto. En su cuarto. Hubo un. Corista de él. Llamado Ambioris. Ambioris. Que participaba. Con el. Hace la Quimbamba. De los años. Pues. Lamentablemente. Fue separado del grupo. Porque. Había un chisme. Muy fuerte. El hombre. Un chisme. Que se movieron fuerte. Que mencionaba. Él. Con relación a. A Anthony. Por algo fuerte. Que no puedo. Esa parte no la puedo decir. El detalle. No lo puedo decir. Al que me lo dieron. Y lo separó. Pero le dio. Un millón de pesos. Para que fuera contento. Eh. Y ahora. Vieneslo ahí. En la foto. Ambiori. Está gordito. Está gordito. Se comió. Yo creo. Y él se comió. En su cuarto. También corista. Que tuvo. Con Antonio Santos. Fue Susy Espinal. Fue corista. Por mucho tiempo. Participando. En la agrupación. Pero actualmente. Ella es. Cristiana. Vive. En los Estados Unidos. Antonio Santos. Nunca sale. A grabar. A estudio ajeno. Usted va a Santiago. A grabar con él. Pero él. No he dado. A grabar. En estudio de otro. Hay que ir allá. Usted monta la voz. Y después va. Y monta. La parte. Según tengo. Ya le había hablado. El hombre cobra por adelantado. En una ocasión. Lo estaban solicitando. Querían armar una gira con él. Para Europa. Pero el hombre le tiene un miedo. A los aviones. Pero tan terrible. Que según me cuentan. Él tiene que tomar pastillas. Para dormirse. Porque le tiene terror. A los aviones. Y por consiguiente. No le gusta ir a gira. A Europa. Incluso. Llegó a rechazar. Un millón de euros. Para ir a una gira. No, no. Eso está muy lejos. Esto me lo es. Que coge aviones. ¿Cómo? Corre el poder. Qué bueno. Es ese caché. Usted puede rechazar. Mucho cuanto. Este. Otro dato. Interesante. De Anthony. También es. Que. El hombre. Casi no sale. El mismo. Aparte de escribir. La mayoría de las canciones. Otras. Son adaptaciones. Que conocemos. Muy popular. Pero según. Me dicen. El hombre. Maneja. Con fluidez. La computadora. Brega. Sus arreglos musicales. El mismo. El mismo. Brega. Trabaja su. Eh. Su producción. Directamente. Que no es como. Mucho han dicho. Por mucho tiempo. Y se ha dado la idea. Que no. 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 Es lo que. Un toca guitarra. Un toca guitarra. Que buen cantante. Que tiene ángel. Que tiene atractivo. Pero el hombre. Tiene un grupo de gente. No. No. Según me dicen. El hombre. Trabaja lo de él. Él. Se faja. A trabajar. Lo suyo. Como debe ser. Ah. Dato. El hombre. Es débil. Con las mujeres. Es débil. Tiene una vista. Rayo láser. Él está ahí en la tarima. Hice así. Y vio a una. Y dijo. Llévamela. Y hay que hacerle. Es decir. El hombre es débil. Con las mujeres. Le gusta. Y dicen. Que en una ocasión. Es tan débil. Porque dicen. Que es rendido. Me dicen. Que el hombre. Que el hombre. Es de programa. Porque es mujer. Porque dicen. Que en una ocasión. Él tenía como un hombre. Una sed de una dama. La dama. Y bueno. Bueno. Se satisfizo. Comió. Se sirvió. Cogió su servilleta. Y cuando se va. Vio a otra. Dijo. Me volvió a dar hambre. Esta para llevar. ¿Cómo debe ser? Bueno. Señores. Señores. Pero. Esperamos. Que realmente. A ustedes. Les haya satisfecho. Les haya gustado. Todos estos datos. Que obtuvimos. En este informe. Especial. Sobre la vida. Las propiedades. Los amores. Los logros. De Antonio y Santo. El artista. El hombre. El bachatero. El marido. Eh. Y el ser humano. Esperamos que les haya gustado. Y con este. Es el inicio. De algunos informes. Especiales. Al estilo. Le robé. Eso. Alísa. Alísa. Ahí que. Bueno. Se lo estoy parodiando. Para que no me cobre. Copyright. Eh. Con esto. Hacemos inicio. De una serie. De. De informes. Que vamos a hacer. De biografías especiales. De algunas figuras. Que vamos a traerle. A todos ustedes. Con informaciones inéditas. Con informaciones exclusivas. Sobre la vida. De artistas. Eh. Dominicanos. O figuras dominicanas. De trascendencia. Les repito. Hoy. Hemos hablado. De la vida. La música. El artista. Los logros. La propiedad. Ah. Por cierto. Olvidando un dato. Importante. De número. Tenemos entendido. Que la fortuna. De Anthony Santos. Por lo menos. En pesos. Supera. Los 350 millones. De pesos. Pero en Banco Guardado. 350 millones. Y en dólares. Yo creo que él no se ha podido sentar contando. Porque con una máquina. La otra. En la máquina de daño. Se le metió un virus. Así que. Por eso. Ni él le puede dar el dato. Ya lo saben. Hoy. Hemos hablado de la vida. De un artista. Con un ángel. De un carisma especial. De la República Dominicana. Anthony Santos. Domingo Antonio. Santos Muñoz. Domingo Antonio. Santos Muñoz. Su vida. Anthony. Santos. Gracias. Bendiciones para todos.